Un hasta luego, saliendo de su casa, el gran hombre de Burgusay, Antonio Montilla, y sus amigos aquí, diciéndoles presente, compartiendo con un gran amigo, pocos hombres como Antonio Montilla, hijo de Burgusay, esta tierra querida, una manifestación extraordinaria, poca vista en Burgusay, como esta que están haciendo los amigos de Antonio, sus familiares, todos ellos, diciendo hasta luego, hasta luego Antonio, te extrañamos tus amigos, y en nuestros corazones quedará, dice el recuerdo de un hombre bueno, de un hombre humano, Antonio Montilla, saliendo de su casa, hacia el descanso eterno en el cementerio, nuestro este querido Burgusay. Pocas veces se den manifestaciones, porque son pocos los hombres que como Antonio queda.